¡Papá! ¿Ahora podemos jugar? Sol, estoy trabajando. ¿Puede ser? ¿Podés jugar con el rompecabezas? ¿Eh? Gracias. ¡Horacio! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Señezca! El negocio inmobiliario hizo agua, Horacio. ¿Cómo puede ser? ¡El negocio de las viviendas! ¡Papá! ¡Te voy a echar! ¡Papá, soltalo! ¡Lo vas a lastimar! ¡Soltalo, por favor! Tenés razón. No vale la pena. Yo te lo avisé en su momento, Alejo, pero bueno, vos no quisiste escucharme porque estabas ocupado con el juicio de... ¡No! 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 ¡No te jubias con el juicio, Horacio! Lo que pasa es que vos sos un irresponsable y sos un inútil. ¡Y yo vos te voy a echar! ¡Papá! ¡Vos no vas a trabajar más! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué, Sol? ¿Te puedo pedir algo? ¿Qué querés? ¿Me llevas al hogar? ¿Por qué no te querés quedar acá con tu papá, Sol? ¿Qué pasa? Belén Fraga es perfecta. ¿Nunca se enoja Belén Fraga, Sol? No, así no. Muy bien, entonces ya mismo te volvés al hogar. Horacio, que Sol coma algo, ¿eh? Y después la llevas al otro. Bueno, no te preocupes, ¿eh? Él es así. Bueno, yo me encargo del vestuario. Ah, ¿qué papel le vas a dar? Ay, no sé, Nadia, porque ni siquiera sé lo que quiero hacer para la obra. Pato, me tenés que ayudar a buscar el argumento. No tengo ni idea de lo que quiero hacer. Es lo que estoy haciendo. Voy a ver si en estos libros encuentro algo. Ay, dale, a ver. Tiene que ser algo fantástico. Lo más lindo que vi en mi vida. Tiene que ser con baile, porque Matías no sabe bailar. Estoy segura que así le gano. ¡Ay! Así no saben lo que dice en esta revista. Que cuando una pareja termina, las dos partes quedan mal. Y puede venir una depresión. Me parece que me estoy deprimiendo. No, Solina, vos no te podés deprimir. ¿No? ¿Por qué? Porque las personas que se deprimen tienen cerebro. Y vos no. Y ahora no moleste porque estamos ocupadas. Gracias. Pero esta revista es interesante, chicas. Acabo de encontrar la idea para la obra. ¿En serio? Dale, dale, Lelu. Se trata sobre las plantas. Ya sé. Podemos hacer sobre una chica que es hermosa y que vive en una mansión y se enamora del jardinero. Yo puedo hacer de chica. O de planta. Claro. Ya sé. Ya se me ocurrió una idea. Miren. Hacemos así todo ecológico. Al coordinador le va a encantar. Estoy re segura. Bueno, ¿eh, chicas? Manos a la obra. Pato, ¿qué personaje necesitamos? Flores. Acá, acá. Nosotras, nosotras, nosotras. Y necesitamos una plaga que las destruya todos. Ese papel es ideal para los chicos. No, los chicos no quieren trabajar. Qué lástima. Si nosotras los necesitamos, ellos van a tener que actuar. Belén, ¿para qué me llamabas? Ven y sentate un ratito. Bueno, pero me voy a ir rápido porque tengo que seguir ayudando a Jim. Yo nada más quería saber qué pasó ayer en Nueva Alejo. Belén, yo de sobra no quiero hablar. ¿Por qué? Bueno, porque él estaba muy enojado, gritaba y a mí me da mucho miedo cuando él grita. Además, tenía mucho trabajo y no me daba bolilla. Bueno, seguramente estaba ocupado. Sí, sí, pero yo no quiero ir más con él cuando tiene mucho trabajo. Y está enojado. ¿Y por qué no se lo decís? No se lo podés decir vos. Bueno, voy a tratar. Pero sería mejor que se lo dijeras vos. Porque si no, él va a pensar que... Que no quiero que lo veas. Ahí está el señor del saxo. Belén, ¿dónde vas? Quiero que te quedes acá. Que no te muevas, que te quedes con las chicas. ¿Me escuchaste? No te muevas de acá. ¡Esperá! ¿Vas a ir a ver si el señor del saxo es mi papá o no? ¡Uf! Ya que no puedo ver nada. Pero mi papá no puede ser porque él... En la oficina no hay nadie. Por favor, papá, atendeme. No tiende ni en la casa, ni en el celular, ni en la oficina. Ya le voy a decir a Belén. ¡Chau, chau, chau, chau! ¿Dónde vas, Sol? ¡A buscar a Belén! ¡Ya me digo, dale! ¿Dónde está Belén? Belén está acá enfrente. ¡Chau, Jimena, chau! Hola, Belén. ¿Sol? Quiero presentarte a Manuel. Es igual a mamá cuando era chica. ¿Cómo está mi sobrina? ¿Qué? Sol. Él es Manuel Méndez Ayala. El hermano gemelo de tu papá. Tu tío. ¿Mi tío? Enchanté, va a poder. ¿Qué? Son idénticos. Son dos gotas de agua. Bueno, me alegra que estés tranquila y contenta ahora que has averiguado el misterio del hombre del saxo. Estoy tan contenta, Saverio. Es rebueno. Mi tío es muy lindo. ¡Epa, epa, epa! Soy lindo, pero no es para tanto. Tengo mi belleza, pero no hay que abusar. Epa, epa, solo no estaba hablando de vos. No, estaba hablando de mi tío Manuel. ¿Qué tío Manuel? ¿De qué está hablando? Claro, el hermano de mi papá. El vecino del saxo es el hermano gemelo de Alejo. ¿Qué? No me digas que ese tipo viene con duplicado. ¿Hay otro igual que ese tipo? Por fuera son idénticos. Y por dentro son distintos. Aparentemente este es amoroso. Bueno, ya está suficiente a llevar los panqueques a los pequeñitos. ¡Hola! Por aquí. Y a no robar ninguno en el camino, ¿eh? Tío de sol. ¿Qué tío de sol? El tío de sol soy yo. ¿De qué tío? Yo no quiero hacer flor. Porque a las flores las arrancan. Yo quiero que Juliana actúe conmigo. Miren cómo lo puse. Nadia, basta. Ya te dijimos que no. Cortá la nena. Chicas, miren. El hombre del saxo que está con Belén es mi tío. Chicas. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Y sabes por qué es igual a mi papá? ¿Por qué son gemelos? ¿Y también es millonario? No, no es millonario. Pero es músico. Qué tonta. ¿Qué haces disfrazada si no es carnaval? ¿Por qué no te vas con tu mamá, nenito? Porque mi mamá no está. Se fue a pasear con mi papá para que lo sepas. Ay, ¿a mí qué me importa? Yo no te pregunté nada de tu mamá. Porque mi papá se va a casar con mi mamá, no con la tuya. Mira, ¿sabés qué? Mi mamá ya tiene novio. ¿Querés verla? Mirá, mirá. Ahí está el novio. Ahí está el novio. Mirá, ¿lo ves? ¿Lo ves? Ahí está el novio. Míralo. Es verdad. Van a quedar bárbaros. Sí, para recibir el diploma de ridículos. ¿Qué? ¿No le gustan los trajes? No, sí. La ropa está bien. Lo que pasa es un garrón ponerse esto para pisar margaritas. Imagínate. Tengo ganas de ser piso. Mora va a ser la primer flor que se rega sola. Y bueno. La obra va a ser un papelón. Vamos a parecer cuatro payasos. Ahí está. ¿Por qué no hacemos una obra de payasos? Ya. Eso. Mirá, ¿qué le hiciste? Nada. Si apenas no toqué. ¿Vamos acá? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Se la queyeron, ¿eh? ¿Ven que es un tarado? Vamos a decir no se llaman. Basta. Vamos. ¡Apapá! 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 ¡Apapá!